El Instituto Nacional Electoral, INE, declaró infundada la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de funcionarios públicos. Los federales quienes usaron sus cuentas de Twitter para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de combate contra el robo de combustible. De manera unánime, los consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE votaron para declarar legales los tuits de Alejandro Encinas Rodríguez y Jesús Robles Maluf, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población. De la Secretaría de Gobernación y el jefe de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría. De la función pública que decían, Gobierno de México no más huachicoleo no más corrupción apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. La comisión determinó, desde una óptica preliminar, la improcedencia de las medidas solicitadas ya que se trata de actos consumados de manera irreparable. Lo anterior, porque el material denunciado y publicado en la red social mencionada de ambos funcionarios ya fue eliminado gasolina se repartirá con pipas por al menos dos meses más en su queja, el PAN argumentó que dichos mensajes eran propaganda personal a favor del presidente López Obrador, lo cual caería en una violación a la ley ya que estaban usando recursos públicos para tal efecto. Finalmente, la comisión también rechazó la petición de Acción Nacional de prohibir que cualquier funcionario federal vuelva a emitir un tuit como el referido, ya que no hay certeza de que ocurra en el futuro.